Hola amigos, soy el Gatotón y hoy quiero cantaros una canción muy especial. Os quiero cantar lo malo que os está petando. Así que, yo fucking camos, vamos aquí al Gatotón 2019. ¡Vamos a ello! Con un gato malo, no, no, no. Yo no un gato malo, no, no, no. Yo no quiero gatos malos, no, no, no. En mi vida malo, no, no, no. Yo no quiero gatos malos, no, no, no. En mi vida malo, no, 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 no. Y yo te miro, tú me vas a ver. Si tonel y no te vas a ir. Si tonel algo y paso de ti. Ese gato nunca es para mí. Con un gato malo, no, no, no. Afuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero gatos malos, no, no, no. Con un gato malo, no, no, no. Afuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero gatos malos, no, no, no. En mi vida malo, no, 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 yo no quiero gatos malos, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Con un gato malo, no, no, no Yo en un gato malo, no, no, no Yo no quiero gatos malos, no, no, no En mi vida malo, no, no, no Yo no quiero gatos malos, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Si yo te miro, tú me vas a ver Si tú nero y no te vas a ir Si tú nero algo y paso de ti Ese gato nunca es para mí Con un gato malo, no, no, no Yo no quiero gatos malos No, no, no En mi vida malo No, no, no Si yo te miro, tú me vas a ver Si tonelino te vas a ir Si tonelago y paso de ti Ese gato nunca es para mí Con un gato malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero gatos malos, no, no, no Con un gato malo, no, no, no Afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero gatos malos, no, no, no En mi vida malo, no, no, no Yo no quiero gatos malos, no, no, no En mi vida malo, no, no, no Espero que os haya gustado mucho la canción de Lo Malo Y siempre recordad que nunca os juntéis a nadie y a ninguna persona que sea mala Siempre con gente buena Es muy importante que aprendáis esta lección de esta canción Y ahora ya sabéis que los niños y los gatitos nos vamos a la cama Os mando un besito grandísimo y bendiciones para todos ¡Niños! ¡Es hora de descansar! ¡Niños!